Este joven de 20 años se convirtió en la octava víctima de homicidio en lo que va de este 2015 en San Pedro de la Paz. Alejandro Contreras falleció en el consultorio de Candelaria luego de recibir tres disparos el pasado martes. Lo preocupante es que el hecho ocurrió a las 2 de la tarde. Los vecinos claramente viven atemorizados, situación que convocó una reunión entre el municipio Carabineros y PDI. Por lo pronto se instalarán seis cámaras de seguridad en los sectores conflictivos. Vamos a incorporar más cámaras de seguridad y otros sistemas que nos permitan colaborar con la policía, colaborar con los vecinos y hacer de la ciudad una ciudad más amigable. Es un escenario espectacular. Vivir en San Pedro es distinto, pero se nos está arruinando precisamente por estos actos que son de bastante connotación. El microtráfico sería una de las principales causas de estos ilícitos, que lamentablemente se han hecho habituales en cuatro sectores de la comuna que se encuentran totalmente identificados, liderados por Candelar y Bocasur. Sí, sabemos que muchos de ellos están ligados al microtráfico, al narcotráfico y es por eso que la policía de investigaciones, a través de un análisis estratégico, a través de la investigación criminal, ha logrado lanzar su plan microtráfico cero. Los dos últimos homicidios ocurrieron solo con tres días de diferencia. Las autoridades y policías hicieron un llamado a la entrega voluntaria de armas. Solicitamos la colaboración de los vecinos para que nos entreguen información, especialmente en la entrega de armas. En la entrega de armas que son los hechos que este último día hemos vivido acá en la comuna de San Pedro, donde hemos tenido una cantidad importante de lesionados con armas de fuego y el último homicidio que ocurrió el día de ayer. Una realidad que eso sí no solo se vive en la comuna San Pedrina, en toda la provincia de Concepción, ya van, escuche bien, 31 asesinatos solo durante este 2015.